Música Todos los días el mundo de la tecnología nos trae nuevos gadgets que son completamente geniales Para mantenerte actualizado sobre los nuevos lanzamientos hemos visitado los grandes proveedores Y hemos encontrado muchos Elegir entre tantos que había y que alguno podría llegar a interesarte no fue fácil Hemos logrado seleccionar 5 que te sugeriremos que descubras de inmediato Música Lerou es un masajeador de cabeza que tiene la forma de un auricular de audio que ofrece una gran eficacia en masajes Está disponible en varios colores Este robot de masaje está diseñado con tecnología que simula que te hacen masajes en la cabeza con dedos humanos Entonces cuando lo uses sentirás que un profesional te está masajeando Además este robot de masaje es ideal para resolver ciertos problemas de sueño Gracias a él puedes por ejemplo reducir tu estrés, ansiedad, relajarte y descansar en poco tiempo y sin esfuerzo El masajeador de cabeza robotica Lerou por lo tanto te permite combatir el insomnio y mejora tu estado de ánimo Gracias a él no tendrás problemas para quedarte dormido y ofrecerle a tu cuerpo un verdadero descanso Dormirás más tiempo y la calidad de tu sueño también será mejor Además de eso este robot puede realizar un masaje cerca de los ojos para ayudarte con la aparición de ojeras Con todos estos beneficios serás más productivo en tu vida diaria y disfrutarás de una mejor calidad de salud en general Por otro lado el robot de masaje Lerou es muy fácil de usar Simplemente colócalo sobre tu cabeza y presiona el botón por unos segundos para encenderlo Es ajustable según tu cabeza, no necesitarás mantenerlo en un solo lugar para que pueda cumplir adecuadamente su función Es un pequeño dispositivo con un diseño moderno para que puedas transportarlo y usarlo fácilmente en cualquier lugar y en cualquier momento Tiene una autonomía de 3 horas y se recarga muy rápidamente Es el dispositivo ideal para estar relajado en todo momento y es muy cómodo ¡Gracias! ¡Gracias! Las Mutrix GB30 son gafas de jugador que tienen un aspecto vintage adecuado para videojuegos y que seguramente atraerán a los entusiastas Estas gafas han sido diseñadas con la intención de proteger los ojos de los jugadores que a menudo pasan mucho tiempo frente a las pantallas Por lo tanto, las gafas están cubiertas con una sustancia capaz de proteger los ojos de la luz azul producida por las pantallas de los monitores Además, estos se fabrican con el máximo cuidado para permitir su uso sin alterar la calidad de la experiencia de juego Estas gafas no te impedirán ver las imágenes que aparezcan ante tus ojos Por otro lado, tienen la distinción de tener auriculares estéreo incorporados Entonces, gracias a las gafas Mutrix GB30, puedes escuchar perfectamente el sonido que proviene del juego Este sonido no solo tendrá buena calidad, sino que también estará libre de ruidos extraños o molestos Ya que los auriculares integrados en el Mutrix GB30 están equipados con un eliminador de ruido Estas gafas para juegos también se caracterizan por botones en las sienes para ajustar ciertas funciones como el volumen o el uso de asistencia de voz Y también cuentan con la conexión de Bluetooth 5, que ofrece su uso con un teléfono inteligente, una consola o una tableta Se pueden usar los pares de gafas para responder una llamada y tienen una autonomía de 4 horas, lo que favorece su uso para los jugadores Los Mutrix GB30 son dispositivos conectados que te permiten jugar al videojuego durante varias horas sin ponerte en peligro También te permiten jugar sin el uso de auriculares y son discretos y modernos para que puedas llevarlos a todas partes contigo TecDen es una caja de inicio diseñada para acomodar tus gadgets conectados, ya sea teléfonos inteligentes, tabletas, iPod y mucho más Es compatible con dispositivos Android, Windows y Apple Y también es un hogar conectado que tiene como objetivo ayudarte a controlar el uso y tiempo de exposición que tienen tus hijos en sus pantallas móviles y tabletas Este gadget contiene dos puertas, donde pueden almacenar dos gadgets colocándolos en su base deslizante que los lleva dentro de Touchden o fuera cuando se los usa Dentro de cada habitación hay un cable que puede usarse para cargar tu gadget mientras lo oculta a la vista Por lo tanto, tus hijos no se verán tentados a usar el teléfono inteligente cuando esté cargado Pero Touchden también oculta un gadget cuando no se está cargando Para hacer esto, simplemente descargue e instale la aplicación T-Ten para definir y administrar el uso de teléfono de tus hijos De hecho, puedes definir sesiones que son periodos de tiempo durante los cuales tus hijos están autorizados a usar sus gadgets Por ejemplo, puedes autorizar al uso del teléfono inteligente entre las 5 pm y las 7 pm para permitir que tus hijos se diviertan después de la tarea Además, también puedes definir cuánto tiempo el niño puede usar el teléfono inteligente durante una sesión Se le envía una notificación para indicar que el tiempo de uso casi ha expirado Luego, el niño puede guardar el teléfono y jugar afuera o hacer otra cosa fuera de la pantalla Teachden es un sistema independiente que puedes abrir y sellar de forma remota a través de la aplicación Y que puedes bloquear durante el periodo a tu elección Ya no tendrás que preocuparte por si tu hijo está durmiendo o si está en la pantalla de su teléfono Pero el objetivo más importante es la recompensa Porque para que tus hijos acepten y participen en este control parental deben estar motivados Un niño que respeta las reglas establecidas recibe una recompensa Lo que lo motiva a seguir respetándolas Teachden es una casa de tamaño mediano con un diseño sobrio y elegante Que puedes instalar en la sala de estar, en el dormitorio o incluso en la cocina ¡Suscríbete al canal! Las espectacles 3 son gafas equipadas con cámaras y micrófonos que te permiten grabar lo que ven tus ojos Estas gafas tienen dos cámaras ubicadas al nivel de cada ojo que te permiten tener una visión 3D del mundo que te rodea Con estas cámaras las imágenes que grabas o ves son lo que suelen ver tus ojos y son de muy buena calidad Puedes guardarlos para hacer videos cortos de recuerdo y también puedes tomar fotos y usarlas más tarde Espectacles 3 también tiene 4 micrófonos que te permiten grabar un sonido de calidad en línea con tus videos 3D Estas gafas son fáciles de usar y tienen un diseño y un color adecuados para todo tipo de personas Espectacles 3 también te permite editar y agregar efectos 3D a tus videos de Snapchat para compartirlos o enviarlos a tus amigos También puedes poner tus videos en YouTube e invitar a tus amigos a que le den like Con Espectacles 3 no pierdes ningún recuerdo y puedes revivir momentos como si estuvieran sucediendo en este momento Se proporciona un visor 3D con estas gafas para darte un acceso adecuado a los videos grabados y a las fotos que has tomado Las Espectacles 3 son gafas conectadas equipadas con Bluetooth que puedes vincular a teléfonos inteligentes de Android y también a dispositivos de iOS Tienen una buena autonomía y se distribuyen con un estuche de carga y un paño de limpieza que facilita su mantenimiento ¡Gracias! Couch Coaster es un portavasos que puedes colocar en tu sofá para obtener la máxima comodidad cuando está en uso Pequeño y disponible en varios colores, este portavasos puede acomodar vasos, botellas y latas Está equipado con un adaptador que te permitirá conectar de forma segura una botella o lata También para tus tazas y copas y posee una ranura en el costado del Couch Coaster lo que ayuda a instalarlo para que tenga un buen equilibrio El Couch Coaster contiene diferentes pesos ocultos en la estructura y tiene una base adhesiva que evitará que tus tazas se muevan cuando la instalas Gracias a este dispositivo ya no tendrás que preocuparte por desramar Coca-Cola en tu nuevo sofá blanco o ensuciarlo con café Tampoco tendrás que inclinarte hacia adelante para tomar tu taza de la mesa de café Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el video y si es así deja un gran pulgar azul No olvides suscribirte a Tech y activar todas las notificaciones Hasta mañana a la misma hora y en el mismo canal, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!